Visión sobre el vicio de la asedia y la virtud de la fortaleza La segunda imagen tenía semblante infantil y pelo blanco Vestía una túnica de color pálido bajo la cual retiró los brazos y manos y con la que cubría sus pies y sus otros miembros de modo que no podía discernir el resto de sus formas Y dijo, palabra de la asedia ¿Por qué debería soportar una vida estrecha y laboriosa y afrontar numerosos apuros puesto que no he cometido muchos pecados? A cada criatura le corresponde ser lo que es Muchos lloran y se quejan y maceran tanto sus cuerpos que apenas logran vivir Y sin embargo se comportan mal y acumulan pecado sobre pecado ¿En qué les favorecen los esfuerzos que he descrito? Yo en cambio, evitando estas fatigas, llevo mejor vida que otros Y no deseo ningún trabajo Si huyo del trabajo y otras cosas dañosas ¿Qué me va a condenar Dios por eso? Y oí una voz de la nube tempestuosa que he descrito Que dio respuesta a esta imagen Respuesta de la fortaleza Oh ceniza de ceniza Chispa de miserable podredumbre Desde que se inició la vida del hombre Imagen de Dios Tú te revelaste venenosa Igual que todavía tus obras son inútiles No te puedes comparar siquiera a los gusanos que trabajan en sus cuevas para encontrar alimento Ni a los pájaros que se construyen en el nido Y que incluso en la penudia buscan comida con que sustentar sus cuerpos En esta vida, ¿qué criatura viva existe que viva sin preocupación? Ninguna Esta vida, en efecto, está muy alejada de la vida deseable que existía en paraíso Donde los ojos vivían en felicidad y no se oscurecían nunca Tú, en cambio, desgraciada que vive sin la sabiduría de Dios Rechazada por la misericordia de Dios Deseas cosas que nadie puede darte Ya que quieres conseguir sin esfuerzo Lo que con tu entumecida pereza no podrás darte Yo, en el tálamo real, vivo con la fortaleza del león Es decir, con la humanidad del Salvador Suspiro por todas las cosas buenas de Dios Y vuelo por todas partes Tal como uno que extiende su capa Por lo cual, todas las lenguas diferentes de todas las naciones que quieran persistir en el bien Me invocan y desean tenerme Mientras a ti, te repudian como un inútil cadáver La asedia, su comportamiento y su sentido La segunda imagen viene a representar la asedia Y sigue a la injusticia Puesto que descuida la justicia y no está atenta Manifiesta más bien ceguera de mente Tanto que no se fija sinceramente en Dios Esta imagen tiene semblante infantil y pelo blanco Los hombres que quieren la asedia No investigan en lo que contemplan Ninguna disciplina con sabiduría y discreción Solo buscan su utilidad Y ya que en sus acciones son necios e inestables Aprenden a tener ligereza en sus corazones Y no quieren ninguna honestidad Sino la lúbrica pereza Viste una túnica de color pálido Bajo la que ha retirado brazos y manos Y con la cual ha cubierto sus pies y el resto del cuerpo Tanto que no se puede discernir el resto de sus formas Esto es porque los hombres que no tienen que hacer En el ocio se rodean de las tinieblas inútiles Y entumecidas de la negligencia En las que incluso esconden la fuerza que deberían tener en sus obras Cuando descuidan cumplir sus obras buenas y eficaces Y mientras hubieran debido caminar por la calle de la rectitud Con estas tinieblas hacen desaparecer sus huellas Y las de sus obras Tanto ellas como las consecuencias Con tal descuido y pereza Que no se puede encontrar ningún rastro de santas virtudes En el aburrimiento están y en el aburrimiento viven No se preocupan de la salvación del alma Ni hacen ningún trabajo por el cuerpo Sino que entumecidos en el ocio Afirman querer vivir una vida tranquila Como en efecto también el vicio mismo En sus anteriores palabras manifiesta claramente Lo rebate la fortaleza Y persuade a los hombres a no ensuciarse con la asedia Sino a socorrer rápidamente a los demás Tanto en el alma como en el cuerpo La fortaleza también los anima a usar sus manos Para hacer un poco de trabajo útil Como también se ha escrito Palabras del libro de la sabiduría sobre este tema Una mujer fuerte ¿Quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas venidas del confín de la tierra En ella confía el corazón de su marido Y no será sin provecho Siempre le dará alegrías Y nunca apenas por todo el tiempo de su vida Se busca lana y lino Y lo trabaja con manos diligentes Es como un ave De mercader Que de lejos trae su provisión Y el sentido de estas palabras Es el siguiente El hombre que desea ser fiel Que rechace la ligereza femenina Y busque, investigándolo con celo Una fuerza viril Unida a la mansedumbre Porque su gloria y fama Llegarán hasta los confines del mundo Cuando Dios sea glorificado En virtud de sus buenas obras Por tanto, tendrán confianza en él Los hombres de mayor poder Y le tributarán el honor de las virtudes Él no roba E injustamente explota Es decir Que no usurpa para sí Con mentiras ninguna alabanza Entonces Se le darán buenas recompensas Y no las rentas Deshonestas Mientras persista en las buenas obras Ya que con sus justas fatigas Se hace las obras dignas De quien tiene fe Tanto para los demás Como para él mismo Él, en efecto Adopta para actuar Tanto la suavidad Como la dureza Sabiendo bien Cuándo ser dulce Y cuándo ser áspero Puesto que sabe considerar exactamente Qué conviene A los demás Tanto en el modo de comportarse Como en el modo de actuar Así Con la yuma Ayuda del sumo dador Y con el apoyo De sus oraciones Esta mujer Se hace cargo De los pecados De aquellos Que han pecado Y de quienes Están lejos Del camino De verdad Le suministra Lo que es necesario Para el momento presente Y para la vida En general Aunque no les libra De las tentaciones Peligrosas De tormentos Perversos Y así Lleva a la puerta De salvación A todos los que Imitan En la fe Pero ¿Quién Entre los hombres Con esmerada búsqueda Podrá encontrar De nuevo Una mujer Es decir La sabiduría Que rechace La moliesie Y se revele Firme En la fortaleza En efecto No parará De buscar Hasta que la encuentre Sin dejarlo Ni por aburrimiento Ni por la duración Del viaje Ella es Aquella vianda De quien nadie Se puede saciar El resplandor Con que todas Las joyas Refulgen La gema Que adorna Al oro Ella disierne Todo lo que Entre las criaturas Debe ser distinguido Y aplica De muchos modos Esta distinción A la esmerada lección De lo que tiene que hacer Y no se abstiene Porque en ella Residen todas Las utilidades Desde muy lejos Tanto en las regiones Celeste Como en los extremos De la tierra Se reconoce su valor Puesto que Disierne las cosas Del espíritu Y las del mundo Por eso El hombre creyente Debe dedicarse De tal manera A su alma Que una La contemplación De Dios Mientras hace Sabiamente Todos sus trabajos La sabiduría Complace al corazón De Dios Fuerte Y omnipotente En el que No hay necesidad Sino suprema Plenitud Dios No carece De nada Y de él Pueden recibirse Todas las cosas Puesto que Desborda De todos los bienes Por tanto Dios Le concede Todo lo que Es digno De alabanza Y de gloria Y se lo concede Por corresponder A su nombre Durante los días Que pasan con él Es decir Siempre Dado que Ella siempre Estuvo con él Y con él Siempre permanecerá Pero ella En el secreto De su ardor Buscó la mansedumbre Como la lana Y la piedad Con que Como el lino Realizó Las obras celestiales Con cauta Y solícita De liberación En todas las acciones Que realizaba Con sabiduría Y con ellas Protege a los hijos Del hombre Para que no se presenten Desnudos En la presencia De Dios Y no permite Que sean perezosos Ya que les muestra Las muchas obras En las que pueden actuar Puesto que Ella siempre está En actividad Por tanto Tiene la fe Intensa Y su fidelidad Se compara A un barco Que transporta Todas las mercancías Buenas y necesarias Para los hombres Y permanece Al que Siendo artífice Del mundo Prodiga El reino celeste A los que lo solicitan En virtud De sus justas fatigas De un término Al otro Del mundo La felicidad De la sabiduría Hace venir abiertamente La comida Con que tienen que Alimentarse Todos los que desean Ser salvados Para que no Decaigan A lo largo del camino Por la fatiga De sus almas Para llegar Fortalecidos Hasta A la plena Sociedad De aquella comida De forma Que no tengan Más hambre La asedia Después de esto Vi otros espíritus Malignos En la muchedumbre Que mencioné antes Que proclamaban A grandes voces Quien O que sea Dios No lo sabemos Pero conocemos A quien Vemos Y lo que Vemos Esos espíritus Inducen a los hombres A la asedia Y los exhortan A ser tibios En todas Las cosas Penas De purificación De las almas Que en el mundo Pecaron De asedia Y razón Del castigo Y vi Una masa De aire Tenebroso Mezclado Con fuego En la que Los espíritus Malignos Hacían correr De aquí Para allá Golpeándolas Con bastones De fuego A las almas De los que Habían elegido La asedia En su cuerpo Mientras vivieron Estaban En la masa De aire Tenebroso A causa De la asedia Que habían tenido Soportaron El fuego Por la necedad Con que no tuvieron A Dios En consideración Alguna Tuvieron Que tolerar Los tormentos De los espíritus Malignos Por su pereza Porque en vida Se negaron A fatigarse Con obras Justas Y vi Y entendí Estas cosas Como los hombres Que pecan De asedia Pueden castigar En sí mismos Este pecado Haciendo penitencia Y desde la luz Viviente De nuevo Oí una voz Que me dijo Estas cosas Que ves Son verdaderas Pero si los hombres Están preocupados Por evitar Los espíritus Que los persuaden De la asedia Y por evitar Las penas Reservadas A este vicio Deben castigarse Con ayunos Y azotes Y después Librarse De la asedia Con excelsas oraciones Sirviendo a Dios En la cumbre De la honradez La asedia Que se estanca En la pereza Como el aire Nocivo Que seca Los frutos Siempre descuida El obrar bien La asedia Vive como algunos Animales Que no tienen Rapidez Ni en el bien Ni en el mal Sino que yacen Inertes En la pereza No teme a Dios Ni le ama Porque Ni le respeta Por el temor Ni repica En armonía Con él Tampoco razona Como un hombre Ni ruega a Dios Con el aliento De su alma Es como aquel Aire inútil Y nocivo Que seca Los frutos De la tierra Por lo que dice Para sí Si Dios existe Que sea Dios Él No necesita Mi trabajo Yo no deseo Nada más Que vivir Plenamente Así La asedia Descuida El bien Obrar Pero grande Es la necesidad Del hombre Que no busca Venerar Ni querer A Dios Que todo Ha creado Y cuyo reino No tendrá fin Demuestra en cambio Sabiduría El hombre Que observa Continuamente A Dios De quien tiene El cuerpo Y el alma En el espejo Del propio corazón Esto se ha dicho A propósito De la purificación Y la salvación De las almas De los penitentes Y es digno De fe Quien tiene fe Lo considera Cuidadosamente Y lo recuerda Para actuar El bien De las almas De las almas